La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia. La patrulla ha llegado al pueblo con la noticia que acabaron con Juan González el guerrillero que por fin el león de la sierra reposa muerto. La guerrilla murió con él, grita un sargento en la cañada del muerto fue la emboscada cogieron a la guerrilla hambrienta y cansada en un bollomote adentro se escucha llanto de una mujer con un niño que está en pañales con ella lloran también los pobres del mundo los campos lloran la muerte de Juan González La sierra viste del horto, mataron a Juan González se han secado los riachuelos, los flores en los rosales La sierra viste del horto, mataron a Juan González con el cayón bajo el indio y el bueno el Claudio Fernández La sierra viste del horto, mataron a Juan González tiraron al león más bravo al hijo de Juana Morales La sierra viste del horto, mataron a Juan González El indio solloza triste, mataron al tigre errante La sierra viste del horto, mataron a Juan González La sierra viste del horto, mataron a Juan González La sierra viste del horto, mataron a Juan González se han secado los riachuelos, los flores en los rosales La sierra viste del horto, mataron a Juan González tiraron al león más bravo al hijo de Juana Morales La sierra viste del horto, mataron a Juan González con el tiraron a campo el indio y los hermanos Velarde La sierra viste del horto, mataron a Juan González De la sierra sale un grito, no has muerto en vano compadre La sierra viste del horto, mataron a Juan González Mataron a Juan González Se acercaron a Juan González La sierra viste del horto, mataron a Juan González oye a Juan González oye a Juan González leviste del horto, mataron a Juan González se escucharon los riachuelos, mataron a Juan González Alcóndense que viene el ángel y nos lleva a él